Hey que tal chicos, soy SteveFlerCooker, muy buenas a todos, este es mi canal, hago guías día a día, os quiero enseñar como avanzar por la oscuridad Hey wey que tal chicos, muy buenas a todos de nuevo, como estáis, vamos a ver si esto puede ir bien Vamos a ir probando a ver Maravilloso Dualshock desconectado Empezamos bien el directo eh Pues si, ahí estamos con el señor Kratos, como estáis todos, Andreu, como estás cariño mio, como estás baby A ver, no hace falta bajar, no hace falta bajar, no sé de donde nos quedamos pero vamos a investigarlo tranquilamente Esto de aquí para que lo usamos, movimos algunos de los mecanismos, pero no sé si vinimos de allí o volvemos de allí Te lo compraste el otro día pero tienes la play en Mallorca, buah, y por qué te lo compraste capullo A ver, no sé ni dónde me encuentro Mapa Os investigaré, ya está Silvio, ¿en qué idioma está esto? Está en español, tío No lo miraré porque no quiero esconder Perfecto, Andreu, que vaya bien No sé por dónde ir Vamos a ir por aquí Para probarlo Pues que no sé dónde ir Ah, Mallorquín Hostia, vale, Silvio Que crack Vale, vamos a ver Por aquí es donde vinimos, creo Vinimos por aquí, ¿verdad? Nos cargamos algún que otro jambo, ¿verdad? No lo sé Es que ahora estoy enortado porque no sé de dónde vine Vamos a venir por aquí Igual por dónde hemos venido, pero vamos a investigarlo No, por aquí es donde hemos venido Me estoy liando Es que esto y esto Es el mismo camino Vale, hemos abierto como una especie de De atajo, ¿no? Vamos a ver Vamos a investigarlo de aquí Por aquí abajo No creo que encontremos ningún enemigo Ningún, ningún coso Pero a ver Haremos como Como si hiciésemos la vuelta de nuevo Porque no sé por dónde ir Esto estaba cerrado Por aquí vinimos Fuimos por aquí abajo Y sí, vamos a seguir por aquí abajo El herrero por aquí Y vamos a ver si por aquí encontramos algo Vale, aquí había lo de la trampa Bueno, vamos a venir por aquí Muy bien Esto ya lo abrimos Esta puerta no Y nos quedamos por aquí Vale Vale Ah, vale, vale Abrimos una puerta Abrimos la puerta Otra grande Que es la de La de aquí o la de ahí abajo Tenemos que empujarlo ¿Verdad? Sí, sí, la puerta aquí enfrente Muy bien Vale, ya me sitúo No sé si era aquí Que lo teníamos que dejar Pero era un poco más delante Vale, lo podemos llevar casi casi al extremo Vamos a ver Que no se abra muy bien ¿Debe ser para subir ahí arriba? Sí, seguramente Seguramente es para subir ahí arriba Así que lo vamos a estirar un poco Y ponerlo en medio Así que genital Lo vamos a poner para subir aquí A lo mejor pegamos un salto Y llegamos Un poco más ¡Mr. Kato! ¿Cómo estás, tío? Acabamos de empezar ahora mismo Baby No Salta, pero cabroncete ¿No puedes saltar? ¿No puedes saltar Kratos? ¿De verdad? ¿Podrás usar la vagoneta para subirnos ahí? Ah, ¿soltar la cuerda? A ver ¿No puedes pegar un salto allí? ¡Ah, amigo! Maravilloso Vale Ha podido saltar él también Vale, un cofre por aquí Muy bien Vale Cosas nuevas Eso es lo que importa ¿Qué tal se escucha, por cierto, babies? Vale ¿Un grupo de halcones espectrales que caen en picado? ¿What? Esto hace más daño Pero esto es más poder rúnico A ver Lo de los halcones ¡Uh! Pues no hace casi casi daño Vamos a dejar el que tenemos Por el momento Esto podemos dejarlo caer Es minusválido, no Se puede cargar a miles de dioses Pero no puede saltar de una vagoneta a otra Es así de Inteligente Kratos Esta cuerda debe ser la que Parece que pesa Parece que pesa ¡Ah, la piedra! Pégale puñetazos O simplemente levantarla Sí, de puzles tienen poco Hay poquitos puzles Pero son bastante sencillos Míralo Míralo ¡Qué fuerte está el cabrón! Lo vamos a intentar No lo sé, amigo Busca la forma de ascender Por aquí no podemos pasar Así que tenemos que volver ¿De dónde lo hicimos? A ver Este salto ¡Me cago en la leche! Jack Ford Parece fuertito, ¿eh? O será la misma mierda de siempre Hielo Hielo Vale ¡Me he cabreado! Vale Vale Muy sencillo por el momento Ya le hemos quitado Le hemos hecho Un corte en el careto No estoy listo Amigo Vale Por el momento Parece bastante sencillo Pero ¡A la derecha! ¡Uh! Buena escu... Bueno, Atreus ¡Uh! ¡Uh! Venga, venga Esto ya Es un poco de injusticia, ¿eh? ¡Lobos! 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 ¡Maravilloso! Que vienen más Vienen más, ¿eh? ¡Ostras! ¡Detrás de ti, imbécil! ¡No! Me ha reventado ¡Con esto me ha reventado! ¡Rueda, rueda, 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 rueda! ¡Ustras, Atreus, haz algo! Si hacemos una mierda de daño Es verdad Aumentamos la dificultad Por los que no lo sepáis Aumentamos la dificultad A nivel difícil Porque me resultaba demasiado fácil el juego Y seguro que morimos más de una vez ¿Vale? ¡Fetose! ¿Cómo estás? Ahora os saludo a todos, ¿vale? ¡Silvio! Déjame leerte en un segundo Que esto es muy largo El ateo acaba de llegar El puto ateo Necesito algo de vida, ¿eh? Atreus Ah, es verdad También podemos resucitar Por... Vale Vale, me ha reventado ¿Cómo? ¿Cómo me ha reventado? Atreus ¡Buena! Vale, me ha reventado Ahora en teoría podemos resucitar ¿Por qué no me puede resucitar? Vale Se nota que hemos aumentado la dificultad, ¿eh? Se nota un poco Puede levantar montañas A menos no me reconoce Por lo menos Enferno mucho la jugabilidad Si se van a matar a tu enemigo Que se cruce Lo sé Lo sé, amigo Pues sí Lo vamos a tener chungo, ¿eh? Para cargarnos a este tío Porque, como ya dije Aumentamos la dificultad Y esto se va a poner interesante No olvidéis darle al corazoncito Si sois nuevos Para más All of kind of games, babies Dale con el lobo El lobito Uh, no, no Hace daño, ¿eh? Buenísima Y ahora falta el ¡Bum! Este de aquí Maravilloso Una piedra de esas Hay una habilidad que luego tiras un piedrón Bastante potente Pero todavía no podemos hacer esa habilidad A mí me jode cuando vienen los enemigos Y esos son los que hacen pupita Buena la electricidad esta Los veo, amigos Vale, hay como una segunda fase Que cuando Parte de la segunda vida De la segunda De la mitad de la vida Pues Pues pasa eso Pasa que vienen los enemigos Que eran los cabrones Y Tenemos que hacerle como Prioridad ¿Qué me está pareciendo el viola dioses? De momento Muy guay Lo que últimamente Me está pareciendo un poco monótono Pero sí Bastante guay de momento A la mitad de la vida Buena Bueno, y ahora es el momento de Cabrearse Pum, 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 pum Pum, pum, pum Vamos, vamos, vamos No pares, amigo No pares No pares Vale, de momento parece que bastante bien ¡Uh! ¡Corre, baby! ¡Buah! Son muchos, ¿eh? Son demasiados Jack Ford este, tenemos que darle mucha caña a él Tenemos que esquivarlo porque Hemos aumentado la dificultad y con dos hostios nos revientan Básicamente Como un lobito ¡Oh, oh, oh! ¡Vamos, vamos! ¡Puñetazo en la cara! ¡Bumba! ¡Lo sé! ¿Me ayudas ahora a cargarme a estos tíos? ¡Pim! ¡Plam! ¡Plum! ¡Ostras! ¡Ojo que me matan los enemigos, eh! Con la tontería Hace tiempo que no te veo ni en Twitch ni en YouTube ¡Ostras, tío! ¿Y por qué no me ves? Hace tiempo que hace... Hace tanto tiempo que no me ves Ni por un sitio ni por otro ¡Cuéntame! ¿Vale? ¡Atreus! Eres un poco mierder, ¿eh? ¡Se nota la dificultad! ¡Se nota mucho! Es que era demasiado fácil desde mi punto de vista Anteriormente, es decir Cuando lo tenía en nivel normal ¡Ostras, tío! ¡No tengo la habilidad! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Buenísima! ¿Vale? ¡Vamos a la rueda! ¡Petoso! Estoy ocupado con la escuela Y tengo tiempo de ver directos Pero es que no me sale en tu directo ¡Ostras! ¡Pues muy mal! ¡Pues muy mal, tío! ¡Pero guay! Atreus el torneo de dioses Sí, sí, sí Atreus era el crack Vamos a ver esto No me termina de convencer Prefiero ir con lo que voy Los exámenes que vienen en mayo ¡Pues a tope, fetose! ¡A tope, tío! Material, perfecto Llama helada Llama helada Para mejorar la hacha ¡Ojo! ¡Ojo, eh! ¡Ojo con eso! Vale, teníamos que ir desde aquí ¡Oh, no! Piedra de curación Maravilloso Desde la parte de aquí arriba Para volverlo a usar, ¿verdad? Ya me he suscrito a tu canal de Twitch Mr. Kato ¿Cuándo fue que lo hiciste? ¿Desde aquí era? No Desde ¿Desde dónde? Vamos a ver Que ahora no sé de dónde Usamos el mecanismo Mmm ¿De allí arriba quizás? Sí, parece que sí Que debe ser de allí arriba Pero no lo sé Vamos para arriba ¿Puede que sea esto? I don't know No, esto sería para abrir la puerta ¿Y para subir ese mecanismo? Desde allí Claro que sí Pega un salto, tío Que está muy fuerte ¿Cómo no? Para no poder Hacerlo así Aquí está ¿Y ahora qué? Perfecto Ahm ¿Y qué se supone Que hacemos con la garra? Ahm ¿Tenemos que congelarla De alguna manera? Ah Así, por ejemplo ¿Y ahora qué tenemos? ¿Que engancharnos a la garra Y subir? ¿Cómo se supone? En teoría Yo me engancharía a la garra Si fuera un dios Ya subí el setup Fetose Lo subí por diciembre Lo subí por diciembre, tío Ahm No sé cómo Cómo subir Yo me engancharía Sinceramente ¿Por dónde? Eso digo yo ¿Y esta de aquí? Ah, esto es por donde vinimos Vale La piedra ¿Esta de aquí? ¿La piedra está cuadrada? ¿Creéis? No me deja Cogerla Esta cuadrada Ahm O a lo mejor Deberíamos mover el gancho De alguna manera O dejarlo que baile un poco Que no toque el suelo del todo Puede ser Yo creo que a lo mejor Podemos jugar con eso Vamos a ver Si encontráramos la forma De montarnos en la garra Subíamos en la garra Vale, no, no No subas del todo Pero es que tampoco así La forma de subirnos A la garra La campana actividad No me ha dado notificaciones Ni siquiera en el registro De vídeos nuevos Hostia, Fetose Porque YouTube va como el culo Básicamente Porque YouTube va como el orto También estoy por directo Por aquí Fetose Y todos los demás Los cuales es una plataforma nueva Y estoy probando a ver Qué tal funciona Y nada Si os queréis pasar Y ver qué tal funciona Pues encantado A lo mejor La... ¡Oh! Ya lo sé Ya lo sé, tío Os tengo que estirar la... La... La mamoneta esta Empujarla Y subir encima Claro Que puede llegar hasta el fondo ¡Es verdad! Es maravillotupendo Creo yo, ¿no? En teoría ahora En teoría ahora podremos subirlo ¿Verdad? ¡Acierto! Vale, ahora Lo congelamos Y vamos ahí encima Aguantará Perfecto, Fetose Hasta ahora, tío Vale ¿Nos va a pegar un meneo? Dios, qué mal rollo ¿Crees que llegará hasta arriba del todo? Lo veremos muy pronto Qué mal rollete Hombre No te preocupes No te preocupes por lo que puedas Yo te protegeré Concéntrate en lo que es Y estate atento Sí, señor Uh Esto nos lleva a tomar por saco A la... A la cima de la montaña, eh No llega Pero estamos cerca Vale ¿Podemos bajar por aquí? Bien ¿Y ahora qué nos depara? Más enemigos raros De nivel difícil Me llama Bartolomé Oración de gigantes Piden a sus ancestros Que los guíen Hasta su hogar Chico ¿Qué intentas, amigo? Ah, la va a hacer flotar, ¿verdad? Mira Silvio No me cuentes eso Vaya Un boss como el de ahora, supongo O otro... O un puto dios ya Que venga Thor Con su martillo ¿Qué has escrito? Les pedí que protegieran a mamá ¿Crees que nos protegerán a nosotros hasta arriba? Ahora eso se choca y explota ¿Os imagináis? Vamos, chico Queda mucho camino Mmm... Pues vale Alcanza la cumbre Tesorito por aquí Mmm... El túnel, chico Hombre, solamente hay que cruzar Supongo Buena Más pruebas Los enanos cavarían los túneles ¡Puf! ¡Qué justo! Bien En fin Bien para mí Buena ¿Qué me dices? Ah, venga Eso no nos sirve Te veo al otro lado Y podríamos ir por aquí atrás A ver qué hay también ¿Qué me dices? Pues yo ya no los... ¡Ostras! A ver, tengo una habilidad En teoría Que es para devolver las... Las bolas estas En teoría, repito Para bajar esto ¿Tiene que haber algún mecanismo? ¿Alguna cosa? ¿O algún algo? Ostras, el fuego Porque me gustaría coger... Mírate esto, ¿eh? ¡Oh! Pero, ¿cómo lo devolvemos? ¿Cómo se devuelve? Pero, el... Habilidades Habilidades con el escudo En teoría, podríamos devolver el proyectil Pero no sé... De lo que tenemos A ver, ¿esto es para el parry? Contra extra... Pumba Esto lo tenemos Vale, quería mirar el de... El de devolver la bola a esta sísmica Bien Este de aquí es, creo Sí Lo absorbe y lo tira Bloqueo Lo compramos Y de esto lo tenemos casi todo Prácticamente, ¿verdad? Vale Combate cercano Esto lo tenemos Lo tenemos inside Pues el triángulo por donde estío Voy a recuperar el hacha y el viatán Vale, esto Esto es normal Vale, me estoy quemando ¡Date prisa, Kratos! ¡Uh! Vale, ya está Ahora podemos acceder a ello Maravilloso Perfectísimo Os quería hacer una pregunta, chicos ¿Qué preferís? ¿Que se vea así como se ve? ¿O con el croma? Es decir, solo yo Es que no sé Me gusta más grabar así Porque el croma resulta un poco incómodo Pero no sé ¿Qué opináis vosotros? Déjamelo En los comentarios de YouTube Y por aquí Vale ¿Esto sería para estirarlo? Lo empujas y lo tiras ¿Seguro, Kratos? ¡Oh! Pues sí Vamos a ver Obriremos los cofres Ya que estamos Tenemos que empujar el otro Y ahora sí que nos iremos para arriba En teoría Vale Me da la impresión De que aquí habrá un tío Que nos va a pegar de hostias Irá a tope A ver Pensaba que estabas escuchando voces ¿Qué falta para subir a la cumbre? Ahm Pues lo sabía A tomar por ¡Culo! ¡Pam! ¡Pum! ¡Buf! Esta Ha ido muy justa Buena Amigo ¡A tomar por saco! ¡Adiós! Eso mismo digo yo ¿Va a venir alguien más? ¿O tenemos que...? ¡Prepárate! Vale Que ahora tenemos que ir con más cuidado que nunca Porque ahora Tenemos mucho menos vida Pero Tenemos ¡La ira! ¡Bomba! 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 ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Un Kamehameha! ¡Ah! Vale 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 Hay tres Hay tres Hay tres A ver A ver A ver ¿Cómo? Es que son Primero nos tenemos que cargar a los de arriba Está jodido el asunto ¿Eh? ¡Uh! Nos están reventando Nos están reventando ¡No! ¿Me puede resucitar? No Me cago en la leche Es difícil, ¿eh? Se nota que hemos aumentado la difficulty Eso sí que me gusta Mirad El agua se ve negra Vale Faltaría uno más ¡Bomba! Pero a ver ¿Y si lo cubres? ¿Qué tal? ¡No cubre! ¡No cubre! ¿Por qué no cubre? ¡No cubre! ¡Kratos! ¡Hijo puta! ¿De verdad? ¿Por qué no hacía el parry? Mino a entender Vale Este es el primero Que nos tenemos que cargar Vamos a aparecer ese de allí Vamos a aparecer ese de allí Que no lo va ni a contar Porque soy un machote Este es el que más problemas nos da Así que Acabar con él rapidísimo Buenísima Buah, hay otro de los grandes Eso Bien Maravilloso No es difícil No es difícil casi ¿Sabes? Mirad Stifler Por eso Gracias Me hice Por ese Host Muchas gracias Maravilloso Ahora sí que lo hemos hecho bien Pero Maravillosamente Y ahora podemos subir por aquí Sí Perfecto Kratos Te vas a caer para abajo Pues eso Ya lo tenemos a nivel difícil Y me está gustando más Porque tiene un poco más de dificultad Y eso mola No lo sé Pues hasta llegan arriba Amigo ¿Cómo estás, Miss? Sí Atento Estamos un poco arriba Qué pesado ¿No? Me están vacilando Oh, oh, oh Vale Si nos enfrentamos a él solo Aún me parece buena idea Pero es que No, tío Es que solo a él me parece bien Pero es que si no es una Una auténtica locura ¡Pum, pum, pum, pum! Maldito animal Todavía tengo la ira, ¿eh? A mí que me tocan los cojones ahora Hombre Debe decir él Aún voy con ira, ¿eh? Cago en Perfecto Esto ha sido un pasote Empuja, amigo Madre mía Madre mía, quiero llegar ya a la maldita cumbre ¿No podríamos subir por las escaleras como la gente normal? Que tenemos que subir así Volver a casa ¡Está más seguro! Llevamos unas cuantas horas de juego y no nos hemos enfrentado a ningún Dios todavía, ¿eh? Vale, estamos casi a la cima ¿Qué ocurre? ¿Vale? Ya casi estamos en la cumbre Nada nos detendrá ¡Venga, hombre! ¡Venga, hombre! El maldito dragón eléctrico aquel ¡Venga! Vale, vale Tengo que jugar con él, ¿eh? Vale Cuidado Pero a ver, ¿cómo es posible que esto? ¡Cabrón! ¡Esto es imposible! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Me estás comentando? ¡Pero ¿y cómo esquivas esto? ¿Puedo tener un poco más de vida, por favor? ¿Es el dragón eléctrico de la otra vez? ¡Vamos, Kratos! ¡Se va, se va! ¡Cógele la cola, cógele la cola! ¡No se arrastra! ¡Dios! Espera Interesante Con eso Se rompe Con los cristales rojos Se rompen Estos mecanismos A lo mejor Parece una raíz Del árbol ¡Isdrasil! ¡Es su sabia! ¡Con la sabia! Con energía Dentro Vamos a coger más Por si acaso Increíble A ver Voy a lanzar a tomar por culo Igualmente no va a llegar Pero sí Un dragón Yo apuntaba a los ojos Pero perdí el equilibrio ¿Crees que será su casa? Pasa, amigo ¿No era el dragón que, entre comillas, rescatamos? Aquí El aire está muy enrarecido No preguntes Respira Ah Sí Ya veo ¡Lio está! Y si ahora Miramos de golpear eso Porque es que no lo No lo pilla La sabia esta Ahora Vale Tenemos demasiado poca vida Porque el dragón este Nos ha reventado Y se le escucha al dragón Se le escucha Vale, Silvio Yo me refiero al primero Que rescatamos Que estaba como encadenado Y nosotros lo rescatamos No sé si es este Yo pensaba que me ayudaría Y Y al parecer Nos ayuda a hacer pupa Pero no No parece igual No era rojo Que el dragón Es el hermano Es que es enorme El maldito dragón No es guapo casi ¿Sabes? Venga ya Tiene la piel súper dura ¿Qué coño va a hacer? ¿Qué coño va a hacer? No le quitamos casi nada de vida Esto es un poco raro Esto es un poco raro Lo estás cortando la lengua Aquí es donde lo vamos a enfrentar Bien épico esto Sabia, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía Sabía, sabía, sabía Vale, vale A ver, a ver ¿Necesitamos para cruzar? ¿O para qué exactamente? Ostras Me ha reventado la Quiero coger Sabia Para ese cristal de allí Corre, 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 corre Corre, Forrest ¿Por qué no? No funciona Yo creo que sí, eh Al menos tiene muy buena pinta Lo hacen al combinarlo con la electricidad ¡Maravilloso! Está electrificado para lanzarle los cristales que estallan ¿Vale? ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Maravilloso! ¡Uh! ¡Corre, corre, corre! Vale, pero le quitamos muy, muy poca vida ¡Puto! ¡Electrificate! ¡Eh! Vale, esto no me hace nada Vale, ¿y cómo, cómo esquivo eso? Si se supone Bloquead las Vale Enciendo Tiene muchísima vida el cabrón Buena Voy a coger esto por si acaso Porque no sé qué es lo que va a pasar Vale, eso no lo vamos a usar por el momento No, eso no me podría hacer daño No, eso no me podría hacer daño No veo nada No veo nada No veo nada He electrificado otra vez Vale, 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 vale Entre buena y mala noticia Maravilloso Maravilloso ¡Baldito animal! ¡Baldito animal! Risotón ¡Vamos! ¡Buah! ¡Cuánto daño hace esto, de verdad Electricidad Vale, vale, ya se electrifica ¡Electrifica! Coge sabia, coge sabia Buenísima Son dos de sabia Buenísima Go, 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 go Al Fortnite juego en Play Pero últimamente no lo estoy jugando casi casi No, 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 no La garra Tengo un plan Listo para bajar la grúa a mi señal Uh Uh, cabronazo Vale A por él, a por él, a por él, a por él Buah, el daño que le hace esto De verdad Podríamos hacer daño en el careto también Onda expansiva A por él No creo que funcionase Si nos pusiésemos la ira Porque es totalmente diferente a lo que Electricidad, electricidad Sabia, sabia ¿Dónde está la sabia? Solamente el lateral de allí Buenísima No, 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 no ¿Desde dónde aparece Motes? ¿Desde el principio? Porque si es así me he pegado un infartito Madre mía el boss Maravilloso desde el punto de control Muy buena ¿Te electrificas, amigo? Vale Todavía no se electrifica Vuelve a hacer tu onda expansiva, amigo Vamos ¿Dónde vas, amigo? Tengo las runas, eh Tengo preparadas las runas Momento de... ¡Ataque giratorio! Me encanta este ataque, de verdad Me pone palote ¿Otro más? Sí ¡Martillito infernal! Son los nombres que yo le pongo, eh Ahora sí que vamos a necesitar Sabia Estaba seguro Vale Está justo aquí encima, eh, cabrón Sabía lo que va Buenísima Otra vez, otra vez, otra vez Buena Buena ¡Inplosión! ¡El puto amo! Puto Kratos ¡Uhú! ¡Uhúúúú! Bueno, tenemos una tienda aquí al lado Vamos a comprar algo Buena ¡Nos va a mejorar, Alma! Ahora se hacen un bistec así En plan... Entre todos ¿Esto qué es? ¿Flechas? Son flechas de muérdago Más rectas que Heimdall Y con su contrapeso Ah Gracias Eh Vale Van a hacerse un entrecote ahora Eso no Eh ¿Volvisteis a ver a mi hermano? ¿Qué me va a dar a otro arma? Dice Que perdiste tu talento Oh Y que soy egoísta No Y que valoro Más el aspecto de un arma No Que su propósito Que soy un pretencioso Me da la cuchara ¿Para comerme el dragón? ¡Flechilloso! Sé lo que piensa Pero sus palabras No puede... ¡Ah! ¡Qué malo! No tengo tiempo para esto No 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 No, 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 no Espera, espera Espera, espera Tengo una idea mejor Necesito un diente ¿Cuál? Ah Tiene que ser este, ¿no? Ya lo sé Fetose, tío Qué lástima Pero bueno Tenía que pasar Y ya está Si pasó Es por algo Dos minutos de experiencia Maravilloso Perfecto Eso valdrá ¿Y ahora qué? Bien No voy a tocar eso Tú Sujétalo Ahora Pásalo por la cuerda Del arco De tu hijo Dame ese gusto Atreus Tu arco ¿De qué murió? Pero hace tos, ¿eh? ¿Electricidad? Flecha de conmoción Lánzalas a cristales Que esté ya Que esté ya Para descubrir este ángulo ¿Qué me dices? ¿En serio? Demasiado alcohol Maravilloso, tío Cambiar el tipo de flecha Vale, perfecto Mejorar el hacha del Leviatán Se volvió alcohólico Es que putada, tío Mejorar Hacha del Leviatán Podemos con la llama helada De 25 a 40 De fuerza ¿Podemos mejorarla una vez más todavía? Sí Pero quiero mirar el arco de garra A ver qué necesita 22.000 Pero sí Lo vamos a hacer Aumenta el daño De las flechas Por supuesto que sí Y nosotros volvemos Lo sé Lo sé, fetose Ya empezamos a hacer Bastante pupa, ¿eh? Con el hacha Nuevas habilidades disponibles Maravilloso Piedra de resurrección Ah, que lo tenemos que comprar cada vez Vale, esto no lo sabía No, esto lo vamos a... Uf, este mola mucho también, ¿eh? Vale Vamos a ver el pecho para fabricar Nada Vamos a mirar qué habilidades tenemos Vamos a mirar las habilidades nuevas que tenemos Nada de aquí Defensa y reutilización Pero prefiero ir con lo que voy Mi Instagram es... Ahora te lo doy Está por aquí Instagram Entro y lo paso Por aquí Tenemos un montón de habilidades nuevas Para hacer, ¿eh? Stifler Walker 13 Agáchate Que me crece No sé si con este te va a ir bien Pero sí Con este serviría Vale A ver Esto necesita 1500 de experiencia A ver De combate cercano Vale El barrido De permafrost ¿Qué obtiene con el... Permafrost? Lanzamiento de boomerang ¿Qué me dices, tío? Esto no me termina de gustar Perfecto Desarmado a punta Uno para cobrar Todo el instante Todo el chalebetán Esto no me termina de gustar Lo de la explosión Y el arco Uff Esto lo vamos a comprar todo Por la conmoción Conmoción Aturdimiento extremo Y 3000 Necesitamos parar Además Vale Vamos a quitar esto De... De en plan nuevo Y vamos a obtener Más experiencia Vamos a... A darle duro Vamos a hacer una pequeña pausa La cual yo voy a parar Aquí en directo Pero no lo vamos a parar del todo Para tener un vídeo De esta batalla épica ¿Vale? Así que nada Muchas gracias por habernos pasado No olvidéis dar un like Y suscribiros por supuesto Dejad un comentario aquí abajo Un besito en el cuelito a todo el mundo Y hasta la próxima chicos Gracias a todos